iPhone 11 Pro mojado. Vamos a ver los pasos para intentar salvar este dispositivo. Yo soy Leonardo y esta tarde tenemos este móvil que no enciende. El cliente lo quiso desmontar para quitarle el conector de la batería, pero le ha roto los dos flex de la pantalla. No tardamos mucho con el desmontaje, así que antes de todo retiramos el conector de la batería. Incluso el marco de la pantalla se ha quedado pegado al chasis. Cuando una persona no tiene experiencia, es normal cometer estos errores. Aquí tenemos los dos conectores rotos. Seguimos a levantar los otros conectores también. No olvidar la bandeja SIM. En el siguiente paso tenemos que aflojar los tornillos que sujetan la placa base. Es el momento de levantar la placa base. Aplicamos un poco de alcohol isopropílico para retirar la protección espumada. De esta forma se puede reutilizar. Pasamos a inspeccionar la placa base. Por aquí se aprecia corrosión. Por aquí también tenemos signos de humedad. Esta zona hay que limpiarla bien y ver la conexión de los pads. Hay que inspeccionar bien la zona de unión de las dos placas. Vamos a hacerle una limpieza superficial, utilizando un poco de limpiacontactos y un cepillo metálico de JBC. Gracias. 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 A ver lo que pasa. De momento, buenas noticias. Parece que el iPhone enciende. Por fin, tenemos imagen en la pantalla Ahora mismo lo que tenemos que hacer es montar el dispositivo y comprobar todas las funciones Otro paso importante es dejar el móvil en el modo ahorro de energía Si la fuente de laboratorio se queda muy cerca de 0 amperios Entonces el dispositivo no tiene consumo y todo está correcto Recordar que cualquier cortocircuito puede dejar el móvil inservible Por este motivo cuando un dispositivo se ha mojado, intentar quitarle la batería De esta forma podéis tener un 95% de éxito en la reparación Cada minuto que pasa sin retirar la batería es menos probabilidad de salvarlo Así que tenerlo en cuenta Yo soy Leonardo, este fue el video de hoy y nos vemos en el próximo ¡Saludos!